Música Lo que más recuerdo de las comidas donde mi tía es la integración familiar, el sabor, la sazón, la calidad, la calidez del producto, pues de la comida que les daba. Entonces, cuando se hace con afecto, igualmente eso se transmite. Eso es lo que hemos querido traer a la Martín. Yo soy Iván Darío Henao, creador y fundador de La Martina. Soy profesional en desarrollo familiar. Hay una conexión de familia, de historia. Mi madre hacía pues también como comidas, mis hermanas y en la familia pues también se ha generado como todo ese proceso de la comida, de la repostería. De ahí viene es un proceso de tradición. Era como un sueño generar algo como de comidas y de algo especial. Y surge pues el cuento como de la pizzería, desde algo mucho más artesanal como el horno a leña. La idea de formación de la empresa pues llevamos 10 meses en funcionamiento. A través del proceso de formación de Creceres Posibles se generó ahí igualmente el proceso de darle formalidad al negocio. Y ahí es donde realizamos como toda la inscripción a Cámara de Comercio, toda la formalidad del negocio. Cuando un cliente nos plantea que le gustó mucho el producto, la satisfacción es mucha. Porque como lo decía anteriormente, es el amor con que se hace, es el gusto y es la sazón lo que queremos transmitirle a cada uno de nuestros visitantes y nuestros clientes. Que se vayan contentos, satisfechos, que igualmente puedan volver a La Martina con sus familias y sus amigos.